Bueno amigos, pues después de ver ya la sala y de conocerla con toda su historia, hoy empezamos aquí. Para nosotros es un placer volver en estas fechas tan difíciles, pero sentir lo mismo que cuando estamos aquí a finales de los 90. Así que es el momento de empezar ya la sesión. Para vosotros, the best of Poneary. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Experience! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, familia. A esta sesión está dedicada a toda esa época, a todos esos momentos vividos aquí en Terrassa y sobre todo inspirada en aquel recopilatorio de Best Of Ponaery, el primer recopilatorio de toda la historia discográfica de Ponaeri fue en estos años 97, 98 donde hacemos un homenaje a esta gran música así que familia espero que lo disfrutéis ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Wishing, walking, walking to my life Wishing, walking, alive Furman spaceman, days is doomed In the universe of love We slip and slide through space and time Into the sea of love I fear the river flowing And it flows right over me Can you take me in your arms We're diving into the sea Into the sea Like a plane, like a plane When she walked into my life Like a plane, like a plane Wishing, walking, walking, walking Like a plane, like a plane Wishing, walking, walking, walking to my life We're going to walk into my life ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!